En resumiendo, no me quiero hablar más, a ver, hoy es viernes, ¿no? Los viernes, lógicamente, es un guía de desmadre, ¿no? Porque, claro, llega arriba el cap de semana, ¿no? Y bueno, culturalmente hablando, ya que estamos hablando de todo el tema en Playmobil, en clave cultural, no ni electoral ni nada, ¿no? Porque yo, ojalá pudiera, yo, ojalá. Pero bueno, ahí no puedo adelantar yo ningún acontecimiento porque eso solo puede decidir el que está, oye, el que está, esto es la pared, ¿no? Pues el que está, pues el que está arriba, no me refiero a nadie físico, me refiero al creador de todo, ¿no? Yo soy muy creyente, aunque muchas veces haga cosas que no hay que hacer, que lo reconozco, y hay que seguir aplicando porque ya lo sabéis, yo soy como soy, y seguiré siéndolo, ¿no? Pues yo vaya lento, o vaya rápido, yo no puedo jurar porque una de las leyes religiosas no quiere que jure en vano, ¿no? Pero lo que sí puedo siempre es comprometer, tampoco quiero comprometer, porque muchas veces un día digo que os voy a dar un vídeo con muy buena calidad, con 12 o 15 minutos, en el cual se va a ganar crinca euros, ¿no? O más de crinca euros, ¿no? Es que son ejemplos absurdos, ¿eh? No me hagáis mucho caso, ¿eh? Y luego aquí así dirán que, pues lo veis, ¿no? Por lo tanto, yo comprometerme, si me comprometo, y perdón que me exige mucho, si me comprometo a trabajar, a crear, bueno, el lema de nuestra partida, aunque muchos digan que es falso, y no lo es, es hacer, crecer y trabajar. Pues yo en Playmobil, en Playmobil, solo tengo es que lema, for Playmobil, for Spain, for Gaglen, ¿no? Lo que sí, en eslogan, es un eslogan, y a partir de ahora, aunque la, aunque la, la sergente de Puget Plus no lo tenga, ¿no? Que lo tenía que haber puesto el sábado pasado, es, trabajar, crear, promocionar, y en crequener, a un mundo, en el cual, no lo está pasando, no lo está pasando bien. No lo está pasando bien, por todo la, por todo, no solamente por lo peligro, es que yo soy muy pesado, yo solo sé hablar de, no solamente, a ver, a partir de Playmobil, de la administración, ¿no? De números, ¿no? No hace falta aburrir a los demás, ¿no? Pero bueno, resumiendo, ¿no? Aqueles días, en Amiclo Cal, a la noche de Sucat, como todo el mundo sabe, esto será una otra atracción, ¿vale? Pasará un tiempo, ¿no? Cuando se publica en YouTube y tal, ¿no? En otros sitios, para quien lo quiera, ¿no? Pero bueno, en Grönachers días, quedan dos pescas, una, la modernista, luego aquí, en Llewis Compens, que creo que durará más de dos días, la, la tradicional feria de, de Galicia, si la memoria no me falla, y aquí haremos que ver, también un poco de fin, en Amaclo, es sociedad, ¿no? Bueno, es sociedad, más que nada, es sociedad, ¿no? Yo es que me digo mucho, ya sabéis que yo, Givago, Givagar, sale su definición, y para los que no lo sepan, Givagar es, que, que vas por las ramas, y vamos, yo que vas por las ramas, estás, cinco minutos hablando, de los problemas económicos, del paro, o del desempleo, estás hablando de Star Wars, ¿no? Y a los otros cinco, o treinta minutos, te has puesto, a hablar, de cómo va tu vida, de si trabajas, que si once, que si no once, que si AOEF, que si el crawl, ¿no? Bueno, eso, Givagar significa eso, que yo me voy, de un punto a otro, sin que tú quedes cuenca, y eso es marearla a perdiz, ¿no? Es la pescaguilla, que se muerde la cola, nunca mejor dicho, pero bueno, ya que estamos en ámbito cultural, ¿no? Yo animo a todo el mundo, que se lo pase bien, da igual, si es en la firma modernista, da igual, si es en la cesta mayor, da igual, si es en San Juan, da igual, si es en los juegos artificiales, de cada año, en Terrassa, da igual, yo lo único que pido, ¿vale? Es que yo, yo, puedo, co, yo, bueno, es que se me ha encrancado la frase, es que no, la verdad es que, es que los vídeos, no tengo yo un guión fijo, yo, partiendo de lo que conozco, ¿no? Pues os estoy explicando, los factores, lo que puedo hacer, lo que no se puede hacer, ¿no? o si se puede hacer, y luego me mezclo todo lo de siempre, ¿no? Quema de las elecciones, quema de Cataluña, quema de Cultura, quema de Nueva Carquella, ¿no? Entonces, pues, claro, habría que tener un guión fijo, por lo menos, en una página que ponga, del segundo 5, al minuto, al minuto 15, fina banquer, luego del 15 hasta el 23, sociedad, ¿no? Eso no lo hago yo mucho, luego de esto, sí, estos comunicados, a ver, no son comunicados tan profesionales, ¿no? Porque se escucha la cisterna muchas veces, se escucha ruidos raros, ¿no? Entonces, pues, no queda bien, ¿no? Lo único que tiene que haber caso, es, que el Playmobil, a la hora de trabajar, solamente en los ensayos, se puede hacer el que otro, pero a la hora de trabajar, en quien te hará, que tenga cada Playmobil, su encuadre, que tenga cada objeto, su gráfica, que tenga cada objeto, su estrategia, para mover la cámara, porque al fin y al cabo, en Proletencia, solo hay una. A mí me gustaría tener un estudio, me gustaría tener, tres y cinco cámaras, me gustaría tener un equipo, de 20 personas, pero, económicamente, eso es muy difícil, ¿no? Pero bueno, poco a poco. De momento, no escucho ningún ruido, de la cámara, eso quiere decir, eso es buena señal, ¿no? Pero bueno, resumiendo, yo lo único que puedo deciros, es, ese, ese eslogan, ¿no? Está ahí grabado, eh, crear, trabajar, en Krikener, y divertir, a todo mundo, que posiblemente, no está pasando mal, ¿hm? Mal, y cuando digo mal, me refiero, tanto al primero, como al segundo mundo, es decir, en ámbito, y de mapa, y geográfico, es decir, todo lo que es, de Europa hasta América, y luego desde África, hasta Asia, ¿no? Más Oceanía. A ver, de momento Oceanía, no tenemos ningún país, que se haya añadido, ¿no? Ojalá, ojalá, opciones, opciones económicamente, hay muchísimas, pero claro, una cosa es decir, las, durante cinco o seis años, por grabación, de vídeo, de voz, de fuera de voz, a hablarlo, en escrito, verbal, o no verbal, pero luego no lo aplicas, por la falta de tiempo, porque te dediques a otro objetivo, porque hay un propio partido, que, 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 que necesita, que usa, que ayuda, que apoyo, ¿no? Córicamente hablando, ¿no? Porque claro, ya sabéis que yo, aunque, aunque esté parado, que lo digo siempre, y es que es verdad, no paro, porque cuando nuestro grupo municipal, el grupo municipal del señor, Gabriel Turma, y el señor, Alex Rodríguez, cuando no nos llaman, nos dedicamos a lo nuestro, cuando no nos llaman a la familia, nos dedicamos a la familia, cuando no es familia, lo que yo digo, cuando no es lo que yo digo, once, cuando no es la once, por muchos factores, el crawl, que es un lugar, que es un lugar, en el cual, que yo puedo hacer, muy, 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 y es un lugar, muy importante para la terraza, ¿no? Cuando no es crawl, hay un camino, porque allí, aparte de que hay que pagar ciertas, ciertas cosas, ¿no? también, intentamos introducirnos allí, hacer vida social, ¿vale? Muchos dicen, ¿tú pa' que vas cuatro horas a un pleno, si tú no trabajas allí? Ya, pero bueno, yo soy muy ligado, que es tal persona, y no, y no lo cojo como excusa, sino que cojo la excusa, y que se puede grabar, con permiso, legalmente, porque yo no estoy en Chupanina, y lo puedo demostrar, ¿vale? No, no puedo demostrar mi inocencia, lo puedo demostrar, porque la gente ya que conoce, ¿no? En ese sentido, y que yo puedo decir, pues bueno, puede querer razón o no, ¿no? Resumiendo, el cine, lo he dicho ya, 500 veces que a mí iba a resumir, y iba a resumir, y me alargo, pero bueno, voy a ver si puedo concluir, ¿no? Porque, ¿cómo puedes explicar tú tantos objetivos, tantos proyectos, tantas cosas, que ni siquiera explica la mitad, ¿no? De cómo se va a hacer el señor de los primóviles 1, 2 y 3, la 3, ya sabéis cómo se va a hacer, la 1 y la 2, a ver, se irá explicando poco a poco, ¿no? Pero, lo que sí he explicado es que no solamente nos vamos a dedicar a hacer quemáquita de piracas, va a ser quemáquita de piracas, quemáquita de fantasía, en la fantasía me refiero que se mezcla todo, como ha pasado con el señor de los primóviles, se puede mezclar esto, se puede mezclar barcos, se pueden mezclar piracas, soldados, eso sí, vaqueros indios no, eso se hará en la noche de los primóviles, ¿no? ¿no? donde se mezcla la historia y la actualidad, y luego, un poco, la religiosidad, es decir, todo lo que es un poco la magia, ¿no? al fin y al cabo la magia es forma parque de la religión, y mi opinión es que forma parque de la religión, no porque haya gente y algo, ¿no? está hecho en sus escrituras, han hecho películas y todo, puede que sea cierto, puede que sea falso, ¿cómo lo podemos saber? Teniendo fe y nada más, es que es verdad, yo no creo que ni absurda, ¿no? y muy ingenua, ¿no? pero claro, es que no hace gracia, ¿no? el tema de la esquina y cada uno, y ahora, es que si no nos respetamos los unos a los otros, ¿cómo vamos a llevar adelante un sitio? o ¿cómo vamos a ser confezales? o ¿cómo vamos a ser productores de cine? o ¿cómo vamos a ser arquitectos? para eso hay que estar bien, primero contigo mismo, o contigo misma, y luego con los demás, y digo esto porque muchas veces tengo que pasar por esta capa de transitoria, que es muy puñequera, pero al fin y al cabo merece la pena, durante los últimos cuatro años ha habido muchos problemas, muchos inconvenientes, ¿no? pero una vez más, Remover Compitious Animations avanza, y desde finales del 14 al medianos del 2015, habían unos 20, unos, un poco más de 20 vídeos, y luego de finales del 15 y principios del 2016, con todo lo que hemos montado, esas dos películas que se consiguieron publicar en YouTube, más el nuevo proyecto que se está publicando poco a poco, esta semana hemos publicado el quinto ensayo del señor de los primóviles, que los señores de los primóviles crees, ¿no? pues hemos conseguido obtener unos 64, 75 vídeos, sobre algo importante, estos son exactos, ¿no? por eso, objetivos, y para concluir, porque aquí no acabaría su mes tarde, ¿no? y a mí hay que recortar fotos, y hay poca batería, no sé si aguantará, pero el caso es que, lo que sí puedo decir, es que, aunque seamos creces suscriptores, incluido yo, porque al fin y al cabo, aunque sea el creador, soy un suscriptor más, y haya 2.000, o 3.000, que haya igual las suscripciones que haya, yo lo único que pido, es que se vea fine, solo fine, fine, que haya igual, profesional o maquer, mientras el primóvil, tenga su representación, pueda crear vida, pueda ser el protagonista, pueda, llevar a cabo, algo para llegar, a todos los lincones, del globo, del mundo entero, por temas digitales, y etc., ¿no? para entretener, hacer disfrutar, hacer pasar un buen rato, con un buen guión, y unas buenas estrategias, aunque con poco material, y lo vea todo el mundo, yo me siento muy contento, eso sí, yo os puedo, os puedo, es decir, prometernos, lo que sí os puedo, lo que sí os puedo decir, es que me comprometo, una vez más, como decía atrás, me comprometo, durante los próximos, próximos cuatro años, reivindicar todo, tanto con el primóvil, todo aquello, tanto con el primóvil, y sin el primóvil, todo aquello, que no os gustó, todo aquello, que no nos dejan, quedar adelante, y sobre todo, permitirme decir, que yo me comprometo, a que el primóvil, pueda traer, un buen escritu, económico, no solamente para mi familia, para los dos mil, o quince mil, doscientas familias, de este lugar, de este lugar, y de este hogar, que es nuestro, nuestro sitio, en el mundo, muchas gracias, muchas gracias, un buen que semana, un jueves fin de semana, próximo comunicado, será el día 26, si no me equivoco, 26 de mayo, del dos mil, de este mismo año, del 26, alrededor de, si puede ser, un poco más pronto, de las once y media, y si no, pues alrededor de las doce, doce y media, se hará, ese comunicado, otra vez, pero en vez de mezclar, cuatro cosas, solo será, dos, y en el último, aunque se hable, de poco, en un solo proyecto, que es el Playmobil, pues se alargará, de todo lo que es, ha recogido, durante esos, durante, durante esos, cuatro años, ¿sí? Playmobil tiene unos 40, y este canal, tiene cuatro, porque empezó a finales del 10, y principios del 11, y es que, y es que, y es que mismo año, ha recogido, esas 3.258, casi dos cada semana, yo estoy contento, seguimos trabajando, no nos paramos aquí, seguimos, intentando, como todos, como todo el mundo, ¿no? como todo el tema de cine, aquel y tal, seguimos haciendo, propiedectos, a ver, cuántos podemos, crear, cuántos podemos hacer, llevar, y que lleguen, a todos los hogares, del mundo, incluido, principalmente, en el nuestro, que es Carrasa, y luego más, más allá de Carrasa, ¿no? Y, y esto es todo, el comunicado, acaba aquí, en sábado 7 de mayo del 2016, acaba aquí, y yo lo único que os puedo dar, y transmitir, es orgullo, de donde vivís, de donde estáis, recordad esto, porque hay más que, más del GIF por fin, que de personas, que no quieren, ni donde vivir, ni donde comer, ni donde grabar, no quieren nada, por eso, yo, pido, un fuerte apoyo, a todas esas personas, y que, cada uno, sea, o cada una, sea fiego, o sea como yo, de baja visión, o sea, visco, o sea, cojo, o no pueda moverse, pero sí que, en la capacidad, es decir, por iniciativa propia, y, y se pueda defender, yo, anima a todo el mundo, a llevar a cabo, lo que más le gusta, en cultura, en política, donde sea, y, sobre todo, recordar, estos tres días, siete, ocho y nueve, si no me equivoco, Fira Modernista, y Feria Gallega, y, a próximo, y, esperamos que el próximo comunicado, pues pueda ayudar, a nuestros suscriptores, y, y anunciar, pues nuevos proyectos, aunque solo salga yo, tanto como, con papeles, o señores, en los cuales, pues se pueda ayudar a los demás, y hacer entender todo aquello, que muchos, o muchas, no les interesa, porque no lo conocen, lo desconocen, o, simplemente, porque no se acrime, a dar un paso adelante, o atrás, o al centro, tanto que en política, en historia, en sociedad, en colectivo, o sobre todo, no es capaz, no es capaz, de llegar, una oportunidad, a una persona, que con una dificultad, la que tenga, en ciertos momentos, o no, no pueda llevar a cabo, lo que más quiere hacer, para defender, ideales, fundamentales, que este país, que se está perdiendo, tanto en religión, como, en ámbitos, nacionales, muchas gracias, o a la nit, y esperamos, que esto, haya llegado, un montón, suerte para todos,